Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas lo que sea desde donde me estéis viendo. Hoy estrenamos horario de viernes. Ya os comenté hace días que a partir de ahora, los viernes por la tarde, a las 4 de la tarde, tengo reuniones de grupo con las compañeras de Pharmacy, entonces me es imposible hacer el vídeo a las 4 y media. Entonces lo vamos a cambiar a las 8, así que fin de semana, viernes, sábado y domingo a las 8 y de lunes a jueves a las 4 y media, ¿de acuerdo? Pues nada más, no os digo nada más y ya vamos a hidratarnos. Así, como siempre, un poquito de hidratación, un poquito, un muchito, ya un muchito, un muchito. Nos hace falta. Ya llegamos a una edad que nuestro cuerpo ya no fabrica colágeno, no fabrica ácido hialurónico, nos falta humedad, nos falta hidratación. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso solo tenemos que aportar, pues a base de productos, de productos buenos, como son los de Pharmacy, por ejemplo. Uy, chicas, como me pica el cuello. Esto yo no lo puedo llevar. Me aprieto demasiado. Hola, Conchín, buenas tardes, buenas noches, guapa. Voy a decir buenas tardes ya. Buenas noches. ¿Qué tal, preciosa? ¿Cómo estás hoy? Un poco mejorcilla, ¿no? Bueno, pues ya nos estamos hidratando. Ahora con crema hidratante hay que hidratarse muy bien la piel antes de maquillarnos, claro. Nos falta de todo, Conchín. De todo, de todo. Por eso hay que aportárselo. Voy a coger una toallita. Porque yo sin toallita no sé hacer nada. Para limpiarme las manos. Una toallita de estas húmedas. Y un papelillo por si hay que limpiar las brochitas. Y la toallita que la tengo por aquí debajo. Que no es todo preparado. Todo, todo, todo. Claro, de colágeno para la mano. Ahora de Pharmacy. Ahora lo tienes en polvo. Lo tienes en monodosis. Que son así como gelatina, bebida. Lo tienes cuando te estás tomando el café. Lo tienes con té. O sea que imagínate el colágeno de las maneras que puedes tomártelo ahora. Vamos a ponernos un poquito de primer. El primer es muy gelatinoso. Para tapar poros, pequeñas imperfecciones. El colágeno, pues eso se puede, de varias formas se puede tomar. Incluso con eso, como tú dices, con pastillas. Bueno, pues, chicas. La reunión de ayer fue genial. Vamos. Es que no encuentro palabras para... Fue estupendo. Nos lo pasamos de lujo. Pero de lujo. Nos lo pasamos de lujo. Aparte de, bueno, de gente nueva que conocimos, porque vinieron muchas personas para ver los productos y eso, pues me encantó el conocer a compañeras que todavía no conocía y el de saludar a las que ya había conocido en agosto, cuando estuvieron aquí las compañeras de México que enseñaron los productos, pues ya de entonces ya nos conocíamos. Y me encantó el volver a saludarlas. Pero ya os digo, nos lo pasamos genial. Bueno, empezamos a las 5 de la tarde y salíamos de allí a las 8 y... A las 8 y... Ahora nos vamos a poner base de maquillaje líquida ultraligera, ¿vale? Con la beauty. Recordad, la beauty tiene que estar humedecida. Porque si no, si la ponemos seca, hace... Se absorbe todo el producto. Hola Ana, buenas tardes, guapa. Hola Ángeles. Pues nos lo pasamos genial. Bueno, nosotros y toda la gente que estuvo, ¿eh? Estuvieron probando los productos, viéndolos, probándolos, quien quiso. Y ya con mucha, mucha ganas de que llegue el día 9 de enero para tenerlos aquí. También ayer, la casualidad, a las 7 de la tarde, era la presentación del catálogo de España, o sea, de Pharmacy en España. España y Portugal, porque es el mismo. Tendremos los mismos productos. Cambiará el lenguaje, pero... Allí trabajan con euros y nosotros también. Con lo cual los precios son exactamente los mismos. Y los precios también. Precios de risa. Chicas, precios de risa. Y si encima son precios de risa, a quien, a quien se preinscriba o en su momento se inscriba como Beauty Influencer, aunque solo sea para uso personal, tendrán un 30 y un 50% de descuento o de ahorro en la compra de, según los productos que sean, ¿vale? Según qué productos, tienen o un 30 o un 50%. Maquillaje, perfumería y nutrición, un 30. Y en todo lo que es la línea del Dr. Tuna, que son tratamiento facial, tratamiento corporal, champús, germ, aceites esenciales... Bueno, todo eso, un 50%. Así que imaginaros. Echan la casa, tiran la casa por la ventana. Pero eso ya de por vida, ¿eh? O sea, el 30 y el 50 ya de por vida. Eso no es que sea una oferta. Bueno, ya nos hemos puesto nuestra base también. Ahora vamos a arreglarnos un poquito las cejas. La cruz de cada día. La cruz de cada día. Me la voy a hacer finita, para que veáis. Gracias por esos pulgares. Muchas gracias. Bueno, nos reímos ayer, madre mía de mi alma, lo que yo me pude reír. Me dolía hasta ya, hasta la barriga, de tanto reírme. De tanto reírme. Lo pasamos muy bien, muy bien. Bueno, habían hasta bombones. Cada una, pues, pidió lo que quiso, ¿no? Unas refrescos, otras café con leche, otras té. Y, por supuesto, ¿quién fue? Estaba invitado. Invitado o invitada. Digo invitados porque también había nombres. Muy bien. Bueno, pues, ya tenemos aquí la cejita medio averiguada. Oh, chica, lo que me cuesta hacerlas, ¿eh? Lo que me cuesta hacerlas. Vale, ya tenemos las cejas. Oh, cómo me aprieta este cuello. Y me pica. Hoy vamos a hacer un maquillaje original. Por decirlo de alguna manera. En gris y morado. ¡Hala! ¡Hala, hala! Vamos a hacer un poquito de transición. Oh, me he dejado aquí. Eso. Vamos a hacer un poquito de transición. Cogemos la paletilla. Con este tono sonrosadito claro. Esta es la de difuminar, ¿eh? Bueno, chicas, contarme cosas. ¿Qué tiempo hace por donde estáis? Aquí hoy ya se ha notado el frío. ¿Eh, Conchín? Yo esta mañana ya tenía más fresco que otros días. Hacía un fresquito así como que había nieve cerca. Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Cuando venía el airecito así. Ese airecito frío que viene. Pues eso. Eso me daba a mí la sensación. La verdad es que no sé si ha llovido. O algo así. Hola, ángeles. Hola, buenas tardes. Bueno, nos estamos haciendo un poquito de transición. Con un tono rosa clarito. Un rosa muy palo, 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 palo. Casi veis. Vamos ahora con este. Por ahí lluvia. Anda. La verdad es que se agradece, ¿eh, ángeles? El agua. Si cae bien, si cae bien. Gracias por esos corazones y esos pulgares. Si el agua cae bien, que no hace daño. Pues la verdad es que es muy bien avenida. Porque hace mucha falta. Mucha, mucha, mucha. Muchísima. Muchísima. Ya nos hemos hecho un poquito de transición. Ya os digo, gracias por los corazones. Por este color tan clarito, clarito. Ahora vamos a coger el gris. A ver qué gris. Cogemos uno clarito. También. Y con la lengua de gato. Vamos a empezar hoy de aquí para allá. Este clarito. ¿Vale? Con la lengua de gato. Voy a dejarme este espacio sin maquillar. Así pondremos ahí un tono más claro para darle la luz a la mirada. Hola, Paqui. Buenas tardes. Es gris, pero no veas. Ahí. Lo dejamos. Lo dejamos. Oh, Paqui. ¿Cómo lo sabes? Eso estaba contando. Lo pasé. Genial. Genial. Bueno, yo sola no, ¿eh? Lo pasamos todos de lujo. Todos lo pasamos de lujo. La gente disfrutó muchísimo. Tengo que dar también las gracias a la cafetería New York de la calle San Vicente Mártir 108, que se portaron genial con nosotros. Tuvieron mucha paciencia. Se portaron de lujo. Vamos. En especial Carmen, que es la chica que nos estuvo atendiendo, pues nos prepararon las mesas, nos prepararon luego las mesas para todos los productos, nos pusieron allí las mesitas, aunque luego nosotros la adornamos, pero fueron ellas las que nos lo prepararon y todo. Y nada, muy bien, muy bien. Vamos. Genial. Con el mismo de antes de difuminar, esto lo voy a difuminar, el gris, para hacerlo más claro, ¿vale? Lo voy a ir tirando hacia atrás. Mirad cómo cambia, ¿eh? Cómo cambia, ¿eh? Vamos con el otro. ¡Feliz tarde, Conchín! Bueno, lo pasamos feliz y súper feliz. Yo, desde luego, de ahora en adelante, cuando vaya por el centro, a la cafetería que voy a ir, es a esa, ¿eh? Porque se está de maravilla, vamos. De maravilla, de maravilla. Vamos a quitar aquí un poco. ¿Veis que era oscuro? Y al difuminarlo, ¿vale? Se nos ha quedado más clarito, ¿vale? Se ha quedado un gris muy suave, muy suave. Ahora, como hemos dicho, vamos a coger el granate. Hoy nos vamos a desmadrar. Hoy nos vamos a desmadrar. Ayer íbamos de verdes. Hoy el granate. Este color vino. Este color vino. Vamos a coger, ahora, esta que cojo siempre, de posicionar. Mira, me he puesto, ángeles, para el arco de la transición, me he puesto este colorcito tan clarito, muy clarito, muy clarito. Y para el párpado aquí, me he puesto un gris, que es oscuro, es este gris. Pero al difuminarlo, se ha hecho más clarito. Ahora voy a coger el color vino, que es este, o ciruela, como queráis llamarlo. Y lo vamos a poner en la comisura del ojo para darle la profundidad. Ascensión, que te echamos de menos. Ascensión, que te echamos de menos. Gracias, ángeles, gracias. Me acuerdo de Ascensión, cuando hago el rabo, cuando hago la profundidad, hago la V, me acuerdo de Ascensión, porque me decía, ahora limpiar. Y me salía, ahora limpiar. A limpiar el ojo. Pues la verdad es que los productos ayer gustaron muchísimo. Y como he dicho antes, al principio, ayer fue también la presentación del catálogo de aquí de España, de Pharmacy. Con unos precios de risa, de risa, de risa. Con unos precios de risa. Vamos a difuminar otra vez. Sí, seguramente, con sí, tendremos que hacer eso, porque si no, tendremos que mandarle un mensaje de ánimo, a que se anime. Otro me. Vale. Uno por aquí. Y el otro por acá. Ahí. Chicas, pues no me disgusta cómo está quedando, ¿eh? Vamos a limpiar, como diría Asensión. Así, un poquito. Buah. Mira, ayer pasaron todos los productos con los precios, los pasaron en, digamos, con fotografía, ¿no? Precios y productos. Y el verdadero catálogo en PDF nos lo pasarán dentro de unos días. A lo mejor el lunes o así nos pasarán ya el catálogo en PDF. En cuanto lo tenga, os lo paso para que veáis los precios. Porque es que además, a esos precios, que son de risa, quien se inscriba, aunque sea para su uso personal, que no se le obliga a nada, simplemente tendrán que pagar cuando un kit de bienvenida, ¿vale? Que en el kit de bienvenida vienen muchas muestras, vienen un catálogo en el libro, muchas muestras, viene una página web gratis, y el 30% y el 50% de descuento en todos los productos de por vida. O sea, ya para siempre. Luego, otra cosa. Continuamente hay productos en promoción, en ofertas. Bueno, pues, aunque estén en promoción, a esa promoción y oferta que estará más barata, aún así, a esa hay que quitarle el 30% o el 50%. Aunque imaginad los precios que se quedan. Vamos ahora aquí a hacer este tono, aquí clarito, un poquito en el punto lagrimal y un pelín hacia arriba. Imaginaros cómo se quedan los precios. Luego, otra cosa. Nos creíamos que, como aquí en España, el IVA está un 21%. Sí, sí, sí. ¿Qué digo? Pero eso el 30 y el 50 ya de por vida en los productos que compres, ya seguido. Y aparte, a las ofertas que haya, encima aún le tienes que rebajar ese 30 o ese 50. Que nos creíamos que, como aquí en España, el IVA está al 21% y en Alemania, me parece que es el 16%, nos creíamos que aquí en España iban a ser más caros que en Alemania. Pues no. Han respetado los mismos precios. Vamos a hacer un poquito, ¿vale? Para que no se note ahí la rayita esa. Como hacemos siempre. ¿Vale? Así, perfecto. Muy bien. Ahora vamos, vamos, vamos. ¿Qué nos vamos? Me gusta cómo ha quedado. ¿Os gusta? El gris con el color ciruela o morado o como sea. Vamos ahora a coger la lengua de gato otra vez, la vamos a limpiar y a coger el color ciruela. Y lo vamos a hacer muy sutil, muy sutil. Sí, ¿verdad? Está bonito, ¿verdad? Me alegro, me alegro. Con guste. Vamos a hacer en la línea de la pestaña inferior. La que no me salía. Mira, vamos. Hay veces que nos enfuscamos en una cosa. Mira que ayer le quería explicar a una chica porque me decía que llevaba gafas y que no sabía cómo, qué hacer. Otra vez me decía que no sabía qué hacer para poderse maquillar y tal. Bueno, pues no me salía el decirle que se buscara un espejo con aumento. La palabra aumento es que no me salía. Es que no había manera de buscar la palabra. Digo, ¿no? ¿Cómo le digo yo? Pues no me salía. De esas veces que dices, ¿cómo se llama esto? Pues esa palabra no me salía, ¿eh? Vale, así. Claro, cuando uno lleva gafas y apenas se ve si se las quita, tiene que tener un espejo con mucho aumento para poder maquillarse, si no. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos con la máscara de pestañas, ¿sabes, eh? Esta gustó mucho. Esta gustó mucho. La otra también, ¿eh? Pero esta, esta les encantó. Bueno, como siempre, fijaros el producto que se queda ahí en la punta. Lo vamos a hacer así. Así. Nos pusimos, bueno, yo por lo menos. Me puse de bombones, madre mía, de mi alma. Se me salía el chocolate y ya va por todos los sitios. Madre mía. Qué panza de bombones me di. La zen, la zen. Es buena y muy barata, Paki, es verdad. Sí. Claro, Paki, siento espejo. Ni yo tampoco, ¿eh? Yo, yo ya voy necesitando gafas. Yo para cerca, si no es con las gafas, yo ya no leo. No leo ni torta. Y yo, mirad, el maravilloso espejo que tengo yo aquí, mirad. Que aún se abre más. O sea, es un espejo con tres, con tres hojas. Es un pedazo de espejo. Si no fuera por él, pues yo no, yo no me podría maquillar. Por eso cuando me veis que miro para allá, es porque tengo el espejo ahí. Si yo me tuviera que maquillar mirando al móvil, como hacen muchas compañeras, muchas compañeras quedan ahí en el móvil. Yo imposible, no podría. No me veo. No me veo. No me veo. La cena es genial. 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 que bien que bien además que deja las pestañas no las deja agrupadas las deja bien peinaditas, abiertas sí, sí además son tres hojas y cada hoja tiene un aumento diferente y tiene luz, el espejo tiene luz lo que pasa es que como yo ya tengo el aro detrás del móvil y tengo aquí arriba el flexo este pues la de aquí no me hace falta pero que tiene también luz la zen de pharmacy ahora vamos con el corrector y, ay perdón el corrector el, ya lo diré el contorno y el rubor ha quedado bonito hoy el maquillaje muy de noche yo diría que de noche ¿verdad? un maquillaje más de noche no de fiesta pero de noche de noche de noche de noche así que hola uy que se me cae el se me cayó bueno es igual ya estamos ahora vamos con el este no es este vamos con el rubor si no me no creo no creo porque siempre tiene el turno de tarde pero menos los sábados y entra a las 7 de la mañana y así que esta noche imposible esta noche a dormir todo el mundo temprano bueno sacaré al perro maquillada sacaré al perro ala 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 que colorete nos hemos puesto hoy más chulo papi hoy no me dirás que estoy blanca eh oh el colorete que me he colocado bueno ahora vamos con los labios eso tú me miras desde aquí arriba hola Susi buenas tardes ay no es Suso perdón buenas tardes pues ayer habían también caballeros allí chicas y yo llevé en un me hice como como un dosier vale de todos de productos y entre ellos los de caballero de los que yo tenía que hablar y aparte de los de caballero gracias sí porque son muy blanca por eso y los caballeros quedaron maravillados bueno de hecho tengo dos clientes tres clientes de los de la otra compañía que ya me estaban diciendo la semana pasada y cuando llegan los productos de pharmacy porque la verdad es que tienen una gama de productos bastante bastante guay bueno chicas hoy también el pintalabios de pharmacy este me encanta este me encanta es un tono rosa es mate ahora se ve un poquito de brillo pero en cuanto se hola Tato buenas tardes en cuanto se seca se queda mate coral sí exacto exacto paqui un tono así coral sí 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 coral un poco subidito pero coral vamos a poner un poquito de iluminador hace tiempo que no nos ponemos uy esto ya pita también aquí ya queda no hay menos bueno aún queda aún queda pesa fijaros me pongo una gotilla nada más así mirar que brillo deja hacia las 100 ya estás tú aquí Thor ya te han dado premios ¿no? en cuanto viene se va a pa' él para que le dé los premios tiene mal acostumbrado le apunta la nariz en la barbilla en la barbilla vale y si queremos un poquito aquí haciendo una T exacto así haciendo una T ahora sí vamos a limpiarnos bueno pues ahora sí que estamos bellas bellas y hermosas aquí ya no esto ya no chufla a ver pues aún ya no ya no ya ahora sí que ya no ahora para tirarlo ahora ya no y vamos a ponernos un poquito de polonia bueno de perfume pues ya está ahora sí espero que que os guste en tono en gris en color ciruela ovino oscurito vale y el coral en los labios espero que os haya gustado sin nada más arriba se queda como siempre cuando termina el vídeo mi número de teléfono por si queréis información sobre farmacy sobre los productos sobre el plan de compensación sobre el negocio sobre lo que sea y si tenéis alguna duda o queréis algo de información sobre algo de maquillaje pues en lo que yo os pueda ayudar no os preocupéis que gustosamente os atenderé y muchas 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 gracias por haber estado ahí acompañándome hasta mañana a las 8 gracias Gracias.